Y nos encontramos en pleno corazón de la feria y que sería esta feria sin las ruedas mecánicas que nos hacen disfrutar a toda la familia, a los chicos, a los abuelos y a nosotros los padres de familia hay muchísima gente que se vino el día de hoy en este último día de la feria de Don Rúa vemos los diferentes tipos de juego el caballito para los más pequeños la rueda de Chicago, la montaña rusa hay de todo para todas las edades vemos ese helicóptero que realmente me preocupa la gente por el mareo que da hay muchísima, muchísima alegría muchísimos salvadoreños que vienen de diferentes lugares de nuestro país a disfrutar de este último día de la feria vamos a hablar con algunos amigos aquí salvadoreños un saludito para Viva la Mañana venga para acá hola, ¿cómo está? ¿cómo es su nombre? Conchi ¿y su niña? Cristina y Melvin hola Melvin ¿cómo han disfrutado estas ferias en San Salvador? pues está muy bonito, muy divertido y cómodo, también accesible para el bolsillo de uno ¿con cuánto más o menos usted se puede divertir aquí en la feria de Don Rúa en este día? con unos 5 o 10 dólares ¿con esos 5 o 10 dólares qué hace? es divertir los niños que suban a las ruedas sí, un elote loco, unas papitas ya vieron, económicamente nos podemos divertir en familia un saludo a todos los televidentes de Viva la Mañana bueno, saludo a todos y que Dios los bendiga ¿y tú cómo te llamas? Melvin, Cristina ¿quieres mandarle un saludo a alguien? un saludo un saludo a tu papá un saludo a tu papá y aquí hay más gente señoras, abuelitas hola, ¿cómo está? un saludo para Viva la Mañana ¿su nombre? Carmen López doña Carmen ¿cómo le ha pasado en estas fiestas en San Salvador? bonito ¿qué es lo que más le ha gustado? todas las ruedas todas las ruedas ¿se ha montado usted a las ruedas? no, me da miedo ¿pero por qué? ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado? las ruedas las ruedas ¿qué más han hecho aparte de venir a la feria de Don Rúa? ¿qué más ha hecho aparte de venir a la feria de Don Rúa? venimos a tomar, de comer que todo ¿qué es lo que más le gusta de esos platillos típicos que nos dan en estas ferias tan deliciosas? voy a los que los urros españoles sí ¿cómo le ha pasado? ¿cómo es su nombre? Ana Marcela Guillén doña Anita, ¿y usted trabaja? sí, yo trabajo ahorita está aprovechando estas vacaciones merecidas sí, pues sí ¿y qué trabaja? un almacén ¿y de dónde es usted? ¿aquí de San Salvador o de qué otro lugar? en el centro, acá de San Salvador bueno, mándale un saludo a todos los televidentes de Viva La Mañana ah sí, les mando un fuerte saludo y que se vengan a divertir pues están bien divertidas las ruedas y económico para todos los gustos así que ya lo pudieron ver gracias gracias a todas las personas que están aquí presentes que se han acercado a nosotros nos hemos montado en casi todos los juegos mecánicos divertido, económico comemos, disfrutamos en familia y vivimos estas fiestas verdaderas que son en honor al divino salvador del mundo con eso nos despedimos yo me voy a quedar aquí porque esto está muy bueno así que con eso los dejamos en más de Viva La Mañana gracias